El alcalde de Estepona, José María García Urbano, y el presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Rafael Anzón, ha firmado un acuerdo de colaboración para promover con esta institución sin ánimo de lucro que Estepona sea capital iberoamericana de gastronomía de la Costa del Sol. El regidor ha destacado la apuesta que se ha realizado para conseguir que Estepona se haya posicionado como un destino turístico de calidad. Y por su parte, el presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Rafael Anzón, ha destacado la fortaleza turística de la Costa del Sol y los esfuerzos que se van a dirigir para trabajar para que Estepona sea esa capital iberoamericana en la Costa del Sol. Pues muy buenas tardes y gracias por acudir a esta comparecencia en un día muy especial, en un acto muy especial, y que me permite presentar a la ciudad de Estepona a una persona muy especial. Tengo el honor, el inmenso honor, de estar junto a don Rafael Anzón Oliar, que es el presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Academia ilustre, academia implantada, cuya sede está en Madrid, pero que tiene por objetivo la cooperación entre las instituciones públicas y privadas interesadas por la gastronomía española, americana y, por tanto, iberoamericana. Es una asociación que lo que pretende es enlazar, fomentar lazos de convivencia, precisamente utilizando, no como excusa, sino como motivo esencial de esta asociación, la gastronomía. Rafael Anzón habló con su consejo, con la asociación, y tomaron la determinación de venir al sur de España. Nos han elegido a nosotros, han elegido a Estepona, y yo me siento realmente halagado, Rafael, y quiero que lo transmitas así, a todo el consejo, a todos los miembros de la asociación, que hoy es el principio de algo que debe ser importante, que puede ser importante, y que se tiene que traducir en una serie de actividades, de compromisos, y el tiempo irá diciendo lo que somos capaces de hacer. Hoy es el acto formal de firma, pero a partir de hoy es cuando empieza el trabajo. Buenas tardes, lo que tienes Estepona es un alcalde muy especial, tiene más títulos que ningún otro alcalde, por lo tanto, enhorabuena. La Academia Iberoamericana se crea hace 10 años en Sevilla, forman parte ya 15 academias nacionales de los 15 países fundamentales de Iberoamérica, con el deseo de realmente dar a conocer lo que representa la oferta gastronómica de Iberoamérica a nivel cultural, es la cultura gastronómica iberoamericana. En estos momentos, para España, ser un poco sede o impulsora del espacio jurídico-político que es Iberoamérica, es fundamental, y ya Madrid se ha convertido en la capital de Iberoamérica por delante de Miami. Y entonces lo que pensamos entre todas las academias de todos los países, es que sería maravilloso que Iberoamérica tuviera un espacio en la Costa del Sol, que es el espacio turístico más importante de Europa y probablemente de los más importantes del mundo. Es verdad que ya hay una capital de la Costa del Sol, que es más bella, pero no hay una capital de Iberoamérica en la Costa del Sol. Esa capital de Iberoamérica en la Costa del Sol, de esos 23 países, de esos 700 millones de habitantes, entre ellos 52 millones en Estados Unidos, va a ser Estepona. Por lo tanto, vamos a empezar a partir de ahora a ver cómo conseguimos que Estepona sea el escenario de la cultura gastronómica de Iberoamérica, que todos los iberoamericanos que quieran conocer su cultura gastronómica vengan a Estepona, y por lo tanto, que igual que hay una capital de la Costa del Sol, hay una capital de Iberoamérica en España, en Europa y en el mundo. Esa capital se llama Estepona. Gracias. Yo quería, Rafael, aprovechar este momento para hacerte entrega de nuestro emblema. Este es nuestro regalo de protocolo del ayuntamiento, que es un libro en español, en inglés y en ruso, de Estrelingües, que es la reproducción gráfica de 100 acuarelas que reflejan la nueva Estepona. La nueva Estepona embellecida, llena de flores, de orquídeas. También el orquidario tiene una representación aquí, de rincones nuevos, con textos de escritores que han pasado por Estepona y que han hablado de Estepona. Entonces, para nosotros es un honor también que lo consegues. Una solución malavillosa.